El IBEX ha cerrado este martes con una subida del 0,8%. Ha sido una vez más una jornada muy marcada por la volatilidad. En varios momentos ha llegado a repuntar un 3% y alcanzar los 9.000 puntos, una situación que ha quedado muy lejos al cierre del mercado. Dos han sido las noticias que han marcado la sesión. Por un lado, la decisión del TUE sobre el IRPH. Esto ha provocado que las entidades financieras hayan liderado las subidas del IBEX durante gran parte de la sesión. Sin embargo, al cierre del mercado europeo se han dado la vuelta hayan cerrado con caídas. El motivo, la otra noticia del día. La decisión, por sorpresa de la FED, de rebajar 50 puntos los tipos de interés. Esto ha provocado que BBVA, Sabadell y Santander hayan cerrado con una caída que ronda el 1%. CaixaBank, sin embargo, se encuentra al otro lado de la tabla y ha cerrado con un avance superior al 3%. Pero recordemos que ha llegado a avanzar más de un 6%. Wall Street también se ha dado la vuelta y al cierre del mercado europeo está cayendo después de haber abierto con fuertes subidas. En otros mercados la situación es algo más favorecedora. El barren de Brent está subiendo un 0,5% y se paga 52 dólares, mientras que el euro repunta un 0,4 y se cambia a un dólar con 11 centavos. Mayores son las subidas en el euro, que está repuntando un 3% y se paga a 1.641 dólares. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.